¡Música! Partido definitivo esta noche en el estadio Atanasio Girardot para resolver otro título en el fútbol colombiano. Nacional espera recuperar el liderazgo de esta naciente copa, la cual ganó en su versión inicial y después el turno fue para Independiente Santa Fe. Aunque para Nacional ganar o perder la Superliga no cambia las cosas, jugadores y cuerpo técnico ven en la final ante el Cali un juego por el prestigio de equipo grande. Yo creo que el que no esté motivado para mañana por la gran posibilidad de ganar un título no merece estar en la cancha. Del Cali se sabe que es un equipo muy diferente al que se enfrentó en la final de la liga. Vamos a enfrentar a un equipo muy difícil, como siempre bien trabajado y a pensar que en condición de local, Nacional es un equipo muy fuerte. Los ojos puestos en una copa más, pero con el objetivo de medir la temperatura para otro reto mayor. Esta es una prueba muy importante para nosotros, para el torneo Copa Libertadores. Sin Enríquez, Bernal, Guisao y Uribe, Nacional recibirá al verde azucarero. Es un grupo joven, pero con la suficiente experiencia en este tipo de partidos como para pensar que tenemos todas las posibilidades de competir contra un gran rival y tratar de ganar. Con todas estas sensaciones, pero obligado a mostrar su mejor versión para remontar la final, esta noche Nacional irá por su segunda vuelta olímpica en una Superliga.